Muy buenos días chicos, arrancamos un nuevo día de trabajo hoy día sábado 16 de abril del 2022 y como siempre nosotros revisando nuestros instrumentos financieros y las oportunidades que estos nos ofrecen hoy es día sábado, día de revisión semanal del criptomercado así que inmediatamente pasamos a revisar la página de CoinMarketCap para ver cómo se han desenvuelto las principales criptomonedas en la última semana es así que vemos que el Bitcoin actualmente se está cotizando en 40.431 dólares y en la última semana ha tenido un retroceso del 4.87% el Ethereum ya se encuentra sobre los 3.000 dólares, está a 3.040 dólares y ha tenido un retroceso del 5.73% Binance Coin se encuentra en 415 dólares y tiene un retroceso del menos 2.87% el XRP ha elevado un poco su valor, se encuentra en 77 centavos de dólares y en la última semana ha tenido una ganancia del 1.98% Solana se encuentra en los 102 dólares y ha tenido un retroceso del 8.11% en los últimos 7 días Cardano actualmente se encuentra en 95 centavos de dólares y ha tenido un retroceso del 8.54% en la última semana Terra Luna actualmente se encuentra en 81.29% y en la última semana ha tenido un retroceso del 15.89% Avalanche actualmente se cotiza en 77.51% y ha tenido un retroceso del 8.12% Dogecom se encuentra en 14 centavos de dólar y ha tenido en la última semana un pequeño movimiento positivo del 0.35% Polkadot actualmente se encuentra cotizando en 18.46% y ha tenido un retroceso del 6.42% Por último tenemos al Shiba Inu que actualmente se encuentra en 2.577 10.000 y más de centavos de dólar y este sí ha ganado un poquito más de terreno con un 6.74% vamos a ver cómo se refleja esto en gráficos no sin antes invitarte a que te suscribas al canal actives esa campanita y nos regales un poderoso like porque eso nos ayudas a llegar a muchas más personas a través del algoritmo de YouTube danos una manito arriba y continuamos revisando los gráficos pasamos a revisar el gráfico diario del Bitcoin que como podemos visualizar el instrumento en este momento está pasando por un proceso en el cual está en un movimiento en un movimiento bajista en una pequeña tendencia bajista y el precio ha hecho un retroceso a la zona de los 41.493 dólares hace la continuación bajista pero se detiene se detiene en la zona de los 30.400 dólares aproximadamente y ahí no sube ni logra bajar no ha subido rompiendo el nivel de los 41.000 dólares y en este caso pues nuestra tenemos aquí nosotros una resistencia temporal en los 42.000 y posteriormente pues el precio no ha bajado por debajo de los 39.400 eso será lo que definirá la dirección del Bitcoin actualmente tenemos una tendencia bajista por lo cual puede seguir bajista podría estar alcanzando los niveles de los 37.500 dólares aproximadamente y aquí deberíamos estar atentos a ver si el precio lo rompe para buscar niveles mínimos donde podría estar llegando entre los 34.000 y 30.000 dólares caso contrario pues podríamos estar aguantando este nivel no es un mal nivel para comenzar a poner posiciones en el largo plazo con el Bitcoin debido al retroceso grande que ha tenido y porque vemos que está haciendo una acumulación recordemos que normalmente las criptomonedas pasan por un periodo largo de acumulación antes de dar algún tipo de movimiento positivo vamos a ver el Ethereum que se encuentra sobre los 3.000 dólares el Ethereum también se encuentra en una tendencia bajista temporal en este momento pero no nos rompe el nivel de los 2.966 dólares eso es importante ya que si el precio no lo logra romper este nivel no va a buscar nuevos mínimos podría estar buscando los 2.800 y podría estar llegando hasta los 2.500 dólares caso contrario si el precio se aguanta aquí debemos nosotros estar muy atentos a ver si nos da algún tipo de señal que empiece a acumularse y al final nos dé un tipo de señal de control de compradores para poder sumarnos al movimiento vamos a ver el ADA Cardano que actualmente se encuentra en 95 centavos de dólar y presenta una figura muy parecida lo hace a sí mismo como en el Ethereum en la resistencia estamos en la zona de los 93 centavos de dólar el precio lo está haciendo un poquito más arriba pero no logra seguir subiendo sino más bien comienza a acumular y hay que ver quién toma el control en esa zona vamos a ver el Litecoin el Litecoin por el contrario después de haber llegado a testear la zona de los 102 dólares hace un impulso al cista y llega nuevamente a estos niveles de los 114, 112 dólares donde aquí definitivamente vamos a ver si llega a romper ese valor de los 115 dólares o el precio hace un nuevo retroceso donde podría serlo a la zona de los 107, 105 dólares aproximadamente vamos a ver el Polkadot Polkadot no hizo el movimiento bajista hasta la base del soporte en los 15 dólares sino que más bien aguanta en los 17 y aquí habría que ver qué es lo que sucede al final aquí tenemos un pequeño retroceso de la tendencia bajista en ese retroceso aquí es una extensión un previo retroceso que puede llegar hasta los 19 dólares y aquí debemos estar muy atentos a ver si el precio rompe y sostiene por encima de ese valor o más bien hace el testeo y continúa con la tendencia bajista buscando hasta los niveles de los 15 dólares entonces muy atentos con eso chicos vamos a ver ahora el XRP que sigue con este proceso acumulativo entre la zona de los 91 centavos y la zona de los 69 centavos que lo vino a testear en este caso ha hecho un movimiento alcista llega a este nivel de los 78 centavos de dólar aquí se aguanta estamos viendo un retroceso hay que ver si ese retroceso probablemente llega a esta zona de 75 centavos y en ese nivel tome la decisión ya sea de continuar hacia abajo y venir a buscar a retestear otra vez este mínimo o el precio aguante y haga un impulso alcista buscando los máximos anteriores en los 91 centavos vamos a ver el Dogecom que se encuentra en 14 centavos de dólar el precio está acumulando entre la zona de los 15 centavos y los 13 centavos aquí vemos que acumula 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 hizo un intento de movimiento alcista retrocede otra vez y comienza a acumular en estos niveles pero sin romper la zona de los 13 centavos lo cual es bastante bueno ya que en estos niveles podemos estar comenzando a sumar posiciones para sostener en el largo plazo Shiba Inu actualmente tenemos el Shiba Inu en los niveles de los 2500 aproximadamente luego de haber hecho este movimiento alcista fuertemente alcista vemos que el precio lo ha logrado sostener y se mantiene justamente si se dan cuenta en la zona en la cual hace mínimos de una acumulación previa justamente de la banderilla en la zona de 2568 aproximadamente y no rompe de ese nivel o sea lo aguanta lo aguanta lo aguanta lo aguanta hay que ver si el precio hace un pequeño retroceso hasta los 2400 o ver si sostienen esos niveles hay que estar muy atentos en esta zona ahora el Shiba Inu se encuentra en niveles de mínimos por lo cual para aquellos que vemos en el largo plazo definitivamente están en un nivel de precio bastante atractivo vamos a ver Solana empezamos a hacer revisión de monedas de metaverso vemos una pequeña acumulación entre los 110 dólares y los 97 dólares en esos dos niveles el precio está comenzando a acumular hay que ver quién toma el control a la final estamos en una tendencia bajista aquí el precio puede continuar a la baja buscando zona de 87 dólares lo cual pues nos daría una oportunidad de entrar en niveles mucho más baratos de precio en esta criptomoneda Avalanche que se encuentra en 76 centavos de dólar así mismo después de haber hecho un movimiento bajista el precio vino y testeó nuestro soporte en los 74 centavos de dólar sale de ese nivel y lo logra otra vez sostener por encima de él por lo cual puede ser que tengamos algún tipo de movimiento o confirmación en este nivel para comenzar a sumar posiciones hay que estar muy atentos en el transcurso de estos días vamos a ver el sandbox en este momento el sandbox retrocede a este soporte temporal de los 2 dólares con 67 actualmente se encuentra en 2 dólares con 81 pero lo logra sostener bastante bien en este nivel hay que estar muy atentos en lo que es el transcurso de esta semana ya que va a definir si el precio viene a buscar nuevos mínimos o este soporte es el que va a mantener para sostener posiciones a largo plazo chicos en este nivel pues estamos muy atractivos el valor del sandbox podríamos estar comenzando a sumar algunas posiciones vamos por último a ver a mana que se encuentra trabajando en cambio por debajo del nivel del soporte en los 2 dólares con 20 pero no baja valga la redundancia por debajo de los 2 dólares con 0.5 sino que se mantiene acumulando en este nivel aquí habría que estar muy atentos ya que si el precio llega a sostener por encima llega a ser una ruptura y sostiene por este nivel podríamos estar pensando en tomar posiciones y sostenerlas en el largo plazo ok chicos recuerden que nosotros siempre tenemos una visión largo plazista del mercado especialmente con las criptomonedas nosotros no somos muy partidarios del trading por la volatilidad que estas representan si no decimos que sea malo pero nosotros nosotros en específico lo vemos en largo plazo adicionalmente a eso si vas a invertir en criptomonedas pues recuerda que debes hacerlo con capital de riesgo es decir ese dinero que no va a afectar tu estilo de vida no va a afectar tus cuentas si ese dinerito que te lo ganaste un adicional y que planeas usarlo de repente en una salida a comer o a tomar algo con tus amigos o ir al cine esos 10, 20, 30 dólares esos 10, 20, 30 euros es lo que te sugerimos utilizar para la inversión en criptomonedas sin más que decirte que debes estar muy atento a las noticias en esta semana debes confirmar siempre tus entradas nos vemos más tarde en el mercado segundo son y son Gracias.